Tengo amor que canta en guerra y ni intriga Ni inventos ni fracasos, quita a puerta de un lugar Tengo amor que nace, quita y dura para siempre Es que el que me hace siempre, es que el que me hace vivir Tengo amor que nace, quita y va a terminar Até no ficar bien, até que el el se para Cada día que te cansa con flau, baby da mal, parece una vira Cada momento, baby interi mostrou, mas no ser feliz Amir, taronha, corazón y va, taronha y va también Nunca temas nada, mas no ser rico de amor Tengo amor que nace, quita y dura para siempre Amor sem fingimento, amor sem interés Tengo amor que nace, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita tena, quita se va Tengo amor que canta en guerra y ni intriga Nen momentos de fracasso, quita a puerta de un lugar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Tengo amor que canta en fin, quita y va a terminar Mostró, manos e felices Hey, bobo sabe, mami Deve vivir para vos Si, bobo sabe Só para me buflar Oh, baby, ya Hey, bobo sabe Mami, como vos Hey, mozo Ten amor Queja, ten geren en intriga Ne mentos de fracasso Que te aportare un lugar Ten amor Queja, ten geren en intriga Ne mentos de fracasso Que te aportare un lugar